Lo que hay que hacer es estando aquí en esta opción que estamos aquí ahora mismo Lo siguiente que hay que hacer es irnos a estos tres puntitos Este círculo que tenemos acá arriba, mano izquierda arriba Después de eso vamos a irnos aquí a la opción que dice configuración y privacidad Después de eso nos vamos a ir a la primera opción que pone cuenta Vamos a bajar a la opción que dice tus datos de Twitter Y nos vamos a ir a la primera opción que pone cuenta Aquí en la primera opción que pone cuenta vas a escribir tu contraseña Y en mi caso pues nos vamos a escribir la contraseña Y le das a continuar Aquí en cuenta vas a ver prácticamente todos los datos Desde nombre de usuario, creación de la cuenta, tu perfil, tu nombre telefónico, tu correo, tus contactos Tu verificador en dos pases, tu fecha de nacimiento, edad, idioma y tweets registrados Ahí vas a ver prácticamente todos los datos Y puedes estarlo sabiendo, perfil, puedes abrir cualquier cosa aquí Con lo que tenga la puntita o flecha de este lado puedes abrirlo, sale, sin importar cualquier situación Y eso es lo único que debes hacer Ya sabes que si te gustó el video dale like, comenta, comparte y suscríbete Y si te suscribes activa la campanita de notificación Así que vamos a ver el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!